La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarrollaron un aplicativo que le permite a la comunidad denunciar a los actos delictivos de los cuales han sido víctimas. Para realizar la respectiva denuncia solo necesita de un celular, tablet o computador e ingresar al link www.policia.gob.co o www.fiscalia.gob.co. Los delitos que puede denunciar la comunidad es el hurto a comercio, el hurto a residencias, el hurto a personas, también la extorsión, delitos que tengan contenido de explotación infantil sexual y delitos informáticos. Una vez hayan ingresado a la página deben dar clic en el botón denuncia virtual, aceptar términos y condiciones, digitar el delito del cual fueron víctimas y posteriormente el funcionario al que le fue asignado el caso enviará un mensaje al correo electrónico suministrado para que el ciudadano pueda hacer seguimiento de su denuncia. Es bueno aclarar que los datos que coloquen en la denuncia tienen que ser reales para que así mismo puedan contestarles, pueden adjuntar fotografías o pueden adjuntar videos si tienen algún material probatorio para el caso. Esta nueva herramienta electrónica ayuda a agilizar los procesos de denuncia para la ciudadanía y evita el congestionamiento en las sedes de la policía y la fiscalía.